LIMITE MUSICAL 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 Tiene mi tiempo, mi amor y mis detalles Y hoy siento que me usaste Y lo peor me enamoraste Mejor andate que no quiero maltratarte Yo confié en ti y me fallaste Mejor, mejor andate Mejor andate Mejor andate Con tu embolate Yo voy a ir a zafarme Del enredo que me dejaste Mejor andate Con tu amor Falsotra amarte Trataré de olvidarte Aunque lágrimas va a costarme Mejor andate Mejor andate Mejor andate Con tu amor Falsotra amarte Trataré de olvidarte Aunque lágrimas va a arrancar Mejor andate Espectacular definitivamente A mi como seguidor de la música popular Definitivamente no es porque este el aquí Sino que simplemente lo se Porque soy el dueño de mi gusto musical Y uno de los artistas de música popular Que más me gusta Es obviamente Jorge Luis Hortúa Tengo aquí un MP3 CD compacto Que viene con 102 canciones Incluyendo el nuevo éxito De Jorge Luis Hortúa Mejor andate La canción que va a promocionar En este 2015 Y por supuesto Para mi es un orgullo Que esté con nosotros Compartiendo de esta experiencia musical Es una historia muy larga La que tiene Jorge Luis Hortúa Para nuestros amigos televidentes Ahí está ahora Jorgito Empapemos más A nuestros televidentes Sobre la historia De Jorge Luis Hortúa Bueno, hay mucha tela Para cortar Aquí no terminaríamos Incluso en un canal En la ciudad de Cali Nuestro canal Es El Sol Me rindieron un homenaje Donde hicieron un filme De toda la vida De Jorge Luis Hortúa Y nos llevamos 5 horas Y lo arreglaron Y quedó como en 2 horas y media Que más adelante Los voy a traer aquí A Fabito y a José Para que lo pasen Y para que les muestren a ustedes La vida de Jorge Luis Hortúa No, no Yo siempre lo he dicho Un hombre del campo Trabajador, berraco Echado para adelante Que me gusta madrugarle al sol Antes de que me den la cara Yo le madrugo a él Y muy contento de trabajar De sacar a mis hijos adelante Mi familia adelante Mis primeras canciones Las canté detrás de un canasto Mientras recolectaba café Después Mi vieja nos lleva a la ciudad de Cali Allí comienzo a vender limones Me vuelvo panadero Me vuelvo chef de cocina Por andar detrás de los músicos Y bueno, logramos hacer Una cantidad de cosas Muy bonitas Muy maravillosas Y siempre soñé con cantar Con hacer buena música Y nada Aquí estamos haciéndola Y esta es una de las canciones Que ustedes acaban de ver Mejor andate Pero hombre Yo creo que ellos dicen Bueno, basta de chacharra Pónganos otro video Pónganos otra canción Hay otro video que viene allí Que es muy bonito Y yo quiero que En las veces que he venido acá Siempre me solicitan esa canción Y yo poco la canto Pero les voy a dejar ver este video Esta canción se llama Se fue y que Ya se fue y que y que No regresará y que y que Ahí está Esta canción se llama Se fue y que En la voz de Jorge Luis Hortua Música 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 Antes de actuar me quede sin nada Y mis golpes de pecho serán mi castigo por engañarla Pero que si ella sabe que yo soy un don sin nada Pero que si ella sabe que yo soy un don sin nada Llevo en mi piel sus caricias imaginarias Sola ilusión y que, y que si nada Cuando todo lo tuve y lo perdí por la vagancia Ojalá alguna vez pueda perdonarme mi dulce amada Porque ella sufre y yo lamento que es por mi causa Por no pensar antes de actuar me quede sin nada Y mis golpes de pecho serán mi castigo por engañarla Pero que si ella sabe que yo soy un don sin nada Pero que si ella sabe que yo soy un don sin nada Porque ella sufre y yo lamento que es por mi causa Por no pensar antes de actuar me quede sin nada Y mis golpes de pecho serán mi castigo por engañarla Pero que si ella sabe que yo soy un don sin nada Pero que si ella sabe que yo soy un don sin nada Bueno, definitivamente se fue y que es otra de las canciones Éxito de Jorge Luis Sortúa Jorgito, en tantas canciones que usted ha escrito Que hemos escuchado en su voz ¿Cuál es la canción que usted dice a esta canción Le debo el éxito de Jorge Luis Sortúa O que de pronto usted le apueste más a esa canción? Bueno, hay muchas canciones Así es la vida es una canción que me ha dado muchas satisfacciones La número uno Dime por favor, dime por favor Si en realidad tú me quieres Ella feliz con él y yo por aquí sufriendo Esas son canciones que me han dejado de una u otra manera Me han dejado cualquier cantidad de satisfacciones Tengo un costalado lleno de ilusiones Detrás de esta canción Mejor Andate Este video que ustedes vieron hace un ratico Es la canción nueva para el 2015 Porque el video, ustedes pudieron ver que es un video muy bien logrado Ustedes vieron que la interpretación Modestia aparte me quedó muy bien lograda Me siento muy complacido Tengo muchas ilusiones con esta canción Mejor Andate Así es de que para este 2015 Espero contar con ese cariño y ese amor de ustedes Para que la pongamos y la volvamos un ícono de la música popular Claro que sí, Jorgito Así va a ser, créame que sí es el corte número 3 de este CD Compacto Que le vamos a entregar a nuestros amigos televidentes también Bueno, Jorgito Sabemos que anda un poquito de afán Pues lo aprovechamos ahí para que hiciera este gran lanzamiento No podría quedarme yo por fuera de la gira Que va a iniciar Jorge Luis Hortuado con los medios de comunicación Promocionando esta canción Mejor Andate Esperamos verlo pronto por aquí con nosotros Y las puertas del canal 12 de TV Andaluz de Tecnofilm Producciones Están abiertas obviamente para su talento maestro Fabito, muchas gracias Yo quiero despedirme otra vez con este video Si ustedes me lo permiten Quiero que vean y que ustedes se enamoren de este video Y véanlo Y si quieren volverlo a ver Solamente entren en YouTube Entren en YouTube Y escriban Mejor Andate De Jorge Luis Hortua Ven el video Me dejan sus comentarios Que es muy, muy valioso para mí Mis amigos sigan en la sintonía Sigan mirando este programa Sigan en TV Andaluz Que es el canal de ustedes Sientan orgullosos de él Y porque yo me siento orgulloso De todo lo que tenga que ver con mi bello Valle del Cauca Así es de que mis amigos Chao, chao Los quiero mucho José Luis, muchas gracias Fabito, muchas gracias Y a ustedes Un Dios le bendiga Que Papito Dios deje ver Su rayo de luz En todos los proyectos Y en todas las cosas Que emprendan en este año 2015 Es el deseo de Jorge Luis Hortua Para todos ustedes Ahí está Mejor Andate De Jorge Luis Hortua Lo nuevo del 2015 Claro que sí Esperamos que sigan apoyando al maestro Ustedes amigos televidentes Mil gracias por estar ahí en nuestra sintonía No se les olvide Visitar nuestra página Tecnofin Producciones A través del Facebook También ahí está nuestra fanpage Para que ustedes sigan Paso a paso Todos los pormenores Todo lo que sucede en el Valle Y por supuesto En Andalucía Ahí también van a poder ustedes Ver la entrevista Que estamos en este momento Realizando con el maestro Jorge Luis Hortua Mejor Andate Sigan a Jorge Luis Hortua ¿Qué página tiene para que lo sigan también a Jorge? No, en YouTube Solamente en YouTube Mejor Andate Jorge Luis Hortua Y en todas las redes sociales Sencillamente Jorge Luis Hortua Hortua con H Chao, chao Los quiero muchísimo Tiene mi tiempo Mi amor Y mis detalles Y hoy siento que me usaste Y lo peor Me enamoraste Mejor Andate Que no quiero maltratarte Yo confié en ti Me fallaste Mejor, mejor Andate Mejor Andate Mejor Andate Con tu embolate Yo voy a ir a zafarme Del enredo Que me dejaste Mejor Andate Con tu amor Falsotra Amarte Trataré De olvidarte Aunque lágrimas Va a costarme Mejor Andate Con tu amor Falsotra Amarte Trataré De olvidarte Aunque lágrimas Va a arrancar De nerve Límite Musical ¡Gal!